Maldonado dice quien según él es el rostro más bello de HCH Y no, no se trata de ninguna de las populares presentadoras Se trata de Patricia Simón, quien es la productora de la barra de entretenimiento del canal Así lo dice Eduardo Maldonado Yo creo que es para chisme un montón de gente, es el rostro que hay aquí en Gachas de Gachas Es el rostro que hay aquí en Gachas de Gachas Además de Almanza, es el rostro que es ¿Cuántos años cumple? Así que felicidades a nuestra compañera Pati Simón, no se le da Que yo la bendiga Pati Que yo la bendiga Pati Pati Simón, ya el tiempo que tengo tres Sí, que yo la bendiga Y que yo le dé muchas bendigas Y que diga ingenieros Y creando muchas más Hay muchos más proyectos en entretenimiento